Música Muy bien, mi nombre es Carlos Mariano Mi nombre es Carlos Mariano Estamos con mi esposa juntos sirviendo al Señor en iglesia de San Raimundo I've been serving in the church with my wife in San Raimundo Y bueno, estamos viajando aproximadamente todos los días para ir a las actividades de la iglesia We are traveling every day to go to activities of the church Y luego estamos aquí también para conocer las necesidades de las personas And we are here to help meet the needs of the people in the community Muy bien, primero ellos están viviendo en un espacio muy reducido Right now, first they are living in a space that is very, very small El padre de familia ha tenido accidentes en la moto The father of the family had an accident on the motorcycle Entonces los de la familia se enferman mucho A few members of the family are very sick Es muy difícil para el padre de familia poder construir una casa It's very difficult for the family to be able to build their own home with these problems Que ellos tengan un lugar un poco más grande I hope that they have a place that is bigger Y luego este, que ellos puedan estar agradecidos con Dios por la bendición And that they can be grateful with God for this blessing Y ya puedan estar un poco libres de gastos And that they can be free from other pains Para poder suplir otras necesidades And so that we can be able to help people with other names Mi nombre primero va, soy Gloria Esperanza Velasco My name is Gloria Esperanza Velasco Y ellas son mis hijas These are my daughters Ella es Margaret Isabel Y Ruth Noemi She is Margaret Isabel Y Ruth Noemi Ruth Naomi Y mi esposa que no se encuentra Y mi hijo que anda por ahí jugando And my husband I can't find right now But my other daughter is playing Para tener un espacio más amplio para mis hijos Para que ellos estén más cómodos que ahora Pues que nosotros no hemos tenido posibilidades de construir más grande With our own house, we can have more posibilidades Pues muchas cosas Pues primero si me sale, gracias a Dios First I say thank you to God Y pues sería algo It'll be something beautiful A beautiful blessing for us That's yes, that's it, thank you A beautiful flor A beautifulğimiz A beautiful reminisce A beautiful villa A beautiful diva A beautiful flower A beautiful beautiful A beautiful runter What dreams a99 años A beautiful QUEI A beautiful beautiful A beautiful A beautiful Argentina Gracias.